Andújas, Andújas, liberanos, danos nuestras prestaciones. Andújas, liberanos, danos nuestras prestaciones laborales. Andújas, deja de robar y danos nuestras prestaciones laborales. Buen ladrón. Andújas, Andújas, abusador. Señor presidente, interésese por nosotros. Señor presidente, soy enfermera de cáncer. No tengo que comprarme medicamentos. Así dicen todos. José Andújas, tú no estás por encima de la ley. Está violando el código 4108 sobre el código laboral. Nuestras prestaciones, nuestras cancelaciones, nuestro sueldo de junio. Señor presidente, las cancelaciones del ayuntamiento de Santo Domingo Veste. No soy botella. Tengo 18 años trabajando como obrera. Págame mi liquidación. Buenos días. Mi nombre es Clara Abreu, empleada del ayuntamiento de Santo Domingo Veste. Estamos aquí frente al Palacio Nacional pidiéndole encarecidamente a Luis Abinader, nuestro presidente, para que nos ayude a mediar con el síndico de Santo Domingo Veste, Andújas, y pague la posibilidad de que se nos dé una respuesta de pago que no se nos han pagado los meses que han ocurrido desde julio hasta la fecha. No hemos tenido ninguna respuesta. Nos mandaron a la casa como vagos y vagos no somos. Muchas gracias. Espero que esto llegue a su despacho, señor presidente. Gracias.